Los más grandes atletas de todo el mundo vienen a competir una vez cada cuatro años. Estos... No son esos atletas. Diversión extremadamente olímpica. Corre, cabalga y disfruta con tus personajes de Disney favoritos. Jugando todos tus deportes preferidos. ¿Ustedes saben lo que es esto? Mantén la mirada en el balón y no te pierdas nada del emocionante y divertido DVD con fantásticos materiales adicionales. Muy bien, chicos. Así que reúne a tu equipo y ríete a lo grande. Diversión extremadamente olímpica. Por primera vez en Disney DVD.